En el sector sanitario, la enfermería es uno de los grupos con mayor falta de descanso debido a la sobrecarga de trabajo y el estrés provocado por él mismo. Esta combinación no solo repercute en la jornada laboral, sino también en la salud de estas profesionales. A largo plazo sabemos que los turnos cambiantes tienen, por ejemplo, un aumento de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, el reflujo o el colon irritable, son muy frecuentes. Los problemas de obesidad también se han asociado con mal descanso nocturno porque uno va a intentar muchas veces compensar la somnolencia comiendo de más. Cuando uno tiene sueño le apetecen más las cosas más calóricas. El turno cambiante es uno de los principales motivos de la baja calidad del descanso, pero el COVID también ha aumentado el trastorno del sueño hasta el día de hoy. Primero, la propia enfermedad, cuando se la ha pasado el colectivo sanitario, las consecuencias de post-COVID, de fatiga, de cambiar su rutina, porque tiene un impacto en nuestros ritmos biológicos. En segundo lugar, el impacto emocional que ha supuesto la atención en una situación de un estrés importante. Yo en la consulta recuerdo que los primeros meses tenía muchos compañeros médicos y enfermeras que estaban soñando más que nunca, durmiendo peor que nunca, teniendo pesadillas, teniendo miedo a contagiar a los familiares, viendo gente, acordándose de gente que había fallecido. Y entonces había una respuesta emocional muy parecida al estrés post-traumático. Eso sí, aún con todo esto, el mismo doctor Puertas nos pide no hacer una fotografía catastrófica de la situación. Así como tenemos una cultura ya de poner atención a la dieta o al ejercicio físico, dentro de lo que es posible, es verdad que no hay tanta cultura de dar una atención a cuidar el sueño. Entonces, aunque uno trabaje a turnos, es decir, pues siempre puede hacer algunas medidas de higiene del sueño que faciliten sobrellevarlo. ¿Y estas medidas son? Evitar comidas copiosas antes de irnos a la cama, si hemos vuelto de trabajo o por la noche. A veces la melatonina por la mañana ayuda cuando volvemos del trabajo nocturno. Intentar evitar excesiva estimulación de pantallas o de teléfonos móviles en la cama. Hacer ejercicio unas horas antes de ir a dormir o por la mañana a primera hora. Evitar las bebidas excesivamente estimulantes por la noche para mantenernos despiertos porque el sueño del día aún va a ser peor. Por todo esto, desde el mismo CECOBA se ha firmado un convenio con la Fundación del Sueño Mónica Duarte para el desarrollo de actividades que ayuden a mejorar el sueño del colectivo de enfermería como el primer curso universitario sobre descanso que se celebrará en la Universidad de Valencia. Toca sensibilizarnos de la importancia del descanso y la higiene del sueño para el bienestar de las enfermeras.